Muy bien, tercer día de paro en la macro región sur. Esto va a tener, por supuesto, consecuencias o impactos ya en algunos puntos de abastecimiento. Para entender la situación ahora, vamos a conversar con César Santisteban Pérez, Director General de Estadística, Seguimiento y Evaluación Política del MIDAGRI. Señor Santisteban, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes, Manelia. Un gusto estar con ustedes para poder compartir algunos datos del tema de abastecimientos y precios. ¿Cómo ha ido? Por ejemplo, el día de hoy, el gran mercado mayorista ha presentado una caída del 19.2%. ¿Es el único punto de venta de estos productos en Lima Metropolitana? ¿Cuál es la data de repente que ustedes tienen en otros mercados? Sí, bueno, de hecho, el gran mercado mayorista de Lima es la fuente principal de acopio para la distribución de Lima. Pero es importante indicar lo siguiente. Si bien es cierto, como tú bien lo has señalado, el día de hoy ha habido una disminución en 19% del ingreso de productos en general, pero los días anteriores, por ejemplo, el día jueves, ha habido un 11.8% de mayores ingresos y anteayer, el miércoles, ha habido 27.7% más de ingresos. Lo mismo ha sucedido con el caso de la PAPA, por ejemplo. En la PAPA, anteayer, ha habido un incremento de ingresos de 42%. Normalmente, un día miércoles promedio entran 1.800 toneladas y han entrado 2.600 toneladas. Un día jueves entran 2.400 toneladas y han entrado 3.000 toneladas. Y hoy día ha habido una disminución, donde normalmente entran 2.100 toneladas y han entrado 1.500 toneladas. ¿Qué quiere decir esto? Yo creo que el balance de la semana, de los ingresos de la semana, en esta semana con PAPA o con bloqueo de carreteras, es que finalmente la cantidad de alimentos que han ingresado durante la semana, esta semana versus la semana pasada, esta semana ha ingresado 1% más que la semana pasada. Es decir, prácticamente el abastecimiento no ha sido afectado. Sí ha habido una pequeña disminución en cuanto al tema de frutas, porque sabemos que el tema de frutas es un poco más sensible debido al tema que es perecible. Tiene un tiempo de perecibilidad mucho más corto. Pero el balance, digamos, finalmente es un balance positivo. A ver, señor Santisteva, bueno, vamos ya en el tercer día del paro y lamentablemente no hay señales de que esto paralice, es decir, se termine. Si es que esto continúa, ¿en cuántos días vamos a ver de repente que el stock que ingresan a los mercados se va a ver en riesgo? Mira, como tú sabes, esta situación no es una situación que se ve por primera vez. Hemos tenido paros anteriormente, inclusive nos hemos comunicado. Y siempre, cuando hay esta situación, es lógico que la cantidad de alimentos que llegan sea menor, pero tengamos en cuenta que los mercados tienen stock. El día de hoy, por ejemplo, el mercado mayorista, a pesar que ha habido un menor ingreso que tú has mencionado, está el stock al 93%. Y a pesar que hemos tenido temporadas donde los bloqueos han sido más mayores en el caso de Lima, siempre, como lo hemos indicado, los transportistas que tienen que llegar a Lima inclusive usan vías alternas. No hemos tenido, en los últimos paros del año pasado, cuando tuvimos dos en el segundo semestre, nunca estuvimos en ningún momento en riesgo de desabastecimiento. Es decir, está, digamos, asegurado desde el gobierno, desde el Midagri, que no va a haber desabastecimiento de alimentos, a pesar de que este paro se prolongue los días que sean necesarios? Correcto. Normalmente es así, ¿no? A menos que recrudezca y los sectores empiecen a bajar. Pero yo quería aprovechar para comentar un tema, Valeria, que creo que es muy importante, que es el tema de la papa. La papa ha estado, como yo he indicado, hemos tenido ingresos por encima de los promedios de 42% y de 20% al mercado mayorista y, por lo tanto, a los mercados minoristas. Sin embargo, hemos podido ver cómo el precio se ha incrementado exorbitantemente, llegando inclusive a supermercados a 11 soles. Lo cual no guarda un correlato. O sea, ahí básicamente son incrementos especulativos, porque si tú tienes una cantidad enorme de papa que está llegando, el doble casi de lo normal, no tiene por qué incrementarse en los mercados, los supermercados o en las bodeguitas. Entonces, lamentablemente, a veces la falta de información genera, digamos, una alza artificial y por eso es tan importante este tipo de espacios donde podemos informar a la población en general que no hay ninguna justificación para que los precios se incrementen de esa manera desproporcionada. Ok. Entonces, la subida de precios, lo que hemos visto en los mercados, señor Santiseban, ha sido más especulativo que por ausencia de productos. Correcto, correcto. Porque llama mucho la atención que la papa haya sido de los productos que más se ha disparado el año pasado de acuerdo al reporte del INEI. Me parece que más del 135% el precio de la papa. Y, sin embargo, el precio en Chacra no se ha incrementado en esa proporción. Entonces, finalmente tiene que son los intermediarios los que terminan lucrando con la coyuntura y este ruido que generan los bloqueos. Que no tiene un correlato en el abastecimiento porque estamos abastecidos y con suficiente stock para garantizar que no va a haber problema. Ahora, ¿cómo va a ser, digamos, el nivel de abastecimiento, señor Santiseban, en los próximos meses? Porque teníamos el tema de los fertilizantes, también se había sumado la sequía. ¿Esto va a impactar en el precio del arroz, de la papa, del maíz? Bueno, esperamos que no. De hecho, como tú lo has indicado, tuvimos un problema respecto al tema de los fertilizantes. Los productores han continuado sembrando, han comprado menos fertilizantes, eso baja el rendimiento. Y eso se ha sumado al tema de la sequía, que lo que ha hecho es desplazar la campaña. O sea, la campaña que debió haber empezado en agosto, septiembre, se ha desplazado octubre, noviembre, diciembre. Entonces, justamente hoy hemos sacado un primer reporte del avance de siembras. Y esto nos ha indicado que venimos como un desfase, un atraso. Pero que se va en la medida que, como sabemos, ya se han iniciado las lluvias de manera intensa, se va a ir compensando progresivamente. Es decir, ¿ha habido, a ver, este desplazamiento del inicio de la campaña agrícola por dos, tres meses, lo que usted menciona, ha afectado, digamos, a la siembra de ciertos productos? Porque también hay unos productos que se siembran por temporada. Correcto. Básicamente, los productos que son de secano, que son dependientes, que más o menos el 50% de los productos de la superficie nacional es por secano, dependiente de las lluvias. En cambio, por ejemplo, en el caso del arroz, el arroz es normalmente en la costa y en San Martín. En San Martín es con lluvias, pero en la costa es por sistema de riego. Entonces, ahí no le ha afectado, por ejemplo, la sequía. Lo que sí le ha afectado, por ejemplo, es el tema del costo de fertilizantes, que eso ha impactado un poquito con el precio. Sí, muy bien. Muy bien, señor Santisteban, le agradezco mucho que nos haya acompañado esta tarde. César Santisteban Pérez, director general de Estadística, Seguimiento y Evaluación Política del MIDAGRI, estuvo con nosotros.